y no está tan malo de hecho güey cuando cuando era el gentleman solo daba en youtube hoy y fue con la red en suscriptores ahí no con semana y suscriptores a simón aquí donde son fallos y todavía tengo un chingo de códigos del yungo tay cabrón me agarré un montón acá y todavía tengo y tengo uno del estado que van para el del brin briggs briggs tengo uno todavía ya nadie tiene web no es que pinche jale no te deja todos ay dios hoy y si ya ganamos pero que son puros bots no? ah no no son bots no mames ah no sé si eran bots, se acaban de dormir entonces son supra, supra flaco, supra status, a ver cómo nos va ahora sí hay que ponernos, hay que ponernos rico, hay que ponernos chulos, ricolinos porque estas parece que si, si son clan, se van a comunicar dos saca al boomer eh ay si me llevo, hay uno en el boomer todavía, no es lo raro de lo más seguro lo chingué ah era robot del boomer no te confies del boomer wey, digo de los bots ya te lo echaste ay le caí, le caí es que tengo las ganas wey de hacer la ejecución con el cuchillo y nomás no me sale, siempre que la agua ya me mata wey la cago pinche boomer si esta bien pinche OP wey, neta, dispara al legesil si los mata y atrás atrás, ¿quién es este? ay no mames este wey si se mueve en los 3D oye, oye pinche soy el ultimo hombre ay que jombretos huevo hay la silla no mames pinche tux te la refaste wey a huevo aguántalo, aguántalo, aguántalo bueno ya, ni me pedo monta no, 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 agárralo, agárralo agárralo, agárralo, agárralo me caos donde esta el ultimo, ¿quién es? los hizo me de verdad ya lo vi, ya lo vi, ya lo marqué ya se fue para atrás madres me alcanzaron a hacer el otro está acá, si, 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 está acá al frente, ya, ya ya se fue para atrás, ya se fue para atrás ya se fue para atrás, ya, ya, ya entra el boomer o ya no, no traen no se si traen la pelea pena ahí vamos, ahí vamos cabrame que somos ya menos si, si, si ya soñó el ultimo de nuestro equipo está bien si, pero no estamos comunicados todos wey si, si, si estaba bien con nosotros el dropshot del dropshot voy contigo wey los otros fueron para otro lado ah no mames, ¿es en serio? allá marqué uno ahí está venía otro no lo veo por el humo si, ya no lo vi aquí saliendo, ¿no? creo que si pero algo es que va a exponer si, ha exponido algo es vente para atrás, vente para atrás, para atrás, para atrás, para atrás acaba de exponer, acaba de exponer y un vato a esta afk adiós el ultimo afk ah huevo ah huevo es como defendimos a esa puta que agarraste wey entre tu y yo ah huevo mira tus dos cebón, no pinchate a usted mamas, cabrón ah huevo me la pelan para eso agarro el rango bajito gente para que se confíen no, no es cierto jejeje y y y y y y